Más y nada menos que Vladimir Guerrero Jr., bateador presidente Golden Light, la fría es ligera, el momento es Golden. El lanzamiento de Martínez adentro para Vladi, que tiene nueve hits en 27 turnos desde que se integró con dos anotadas, ocho impulsadas, batea 3.33. El slogan es 667, tiene tres dobles, dos cuadrangulares. Tercero en la alineación de los Leones. El lanzamiento de Martínez Slider en la esquina de afuera. Una y uno el conteo ahora para Vladimir Guerrero en el círculo de espera ocho, a nombre que construye está Gregory Polanco. No es extraño por estos lares, Vladimir Guerrero Jr., un par de esquinas de aquí, vivió un tiempo. Sí, su madre, ¿verdad? Sí. Su madre es de Santiago y de hecho vivió muy cerca del Estadio Cibajo. Adentro el lanzamiento, bola rápida, dos y uno ahora. Los Leones vienen de perder en su último partido, lo mismo las Águilas que han salido derrotadas en sus últimos dos compromisos. Importante conseguir victorias, sobre todo ya un standing que tiene prácticamente a todo el mundo pegado, exceptuando el sexto puesto, ¿verdad? Dos bolas, un strike, el conteo. Martínez, su lanzamiento rápido en el centro. Parejo el conteo ahora para Vladimir Jr. 3-1, la serie particular entre estos equipos favorece a los Leones. Félix Neón hoy, el chief umpire del juego, Marino Vizcaíno está en primera, Edward Pinales en segunda y Harden Acosta está en tercera. En dos bolas, dos strikes, el lanzamiento de Martínez, bola rápida, el rodado es Porter Short, la tiene el torpedero. A primera, 6-3, a pesar de que Cordero salió con un rodado delante de él, pero tomó buen brinco y buena aceleración ahí para llegar a tercera. Retirado Guerrero, el batazo a las manos de Ramón Torres, hay dos out. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad del internet de Fibra de Altís, hechos de vida. Y el bate peligroso de Vladimir Guerrero Jr. en el home plate, es el bateador presidente Golden Light, la fría es ligera, el momento es golden. Falló de short a primera en el primero y batea 3-21, un par de cuadrangulares y ocho carreras impulsadas. El lanzamiento de Martínez, bola rápida, foul hacia la Cueva de los Leones. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Fácil comercial, todo rápido, barato y fiao, con todos los electrodomésticos y muebles de las mejores marcas. Fácil comercial. Bola rápida, foul de Guerrero que está en 0 y 2. No batees de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Mezclando lo mejor de nosotros en busca de la solución. Juntos contra el coronavirus. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Bueno, con espacio para trabajarlo aquí, Martínez tiene a Guerrero en 0 y 2. El lanzamiento slider afuera. Una bola, dos strikes ahora en el círculo de espera Ochoa. Nombre que construye está Gregory Polanco. Sí, todavía con un picheo más Martínez para trabajar con la mente de Vladimir Guerrero Jr. Tiene su sinker también, su curva que aún no la ha utilizado aquí en este turno. El lanzamiento del derecho, swing, solo brisa. Repitió el slider, se fue a pescar Guerrero y se va ponchado para el segundo a. Siempre hay Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. En esta temporada especial, 2020-2021, se disputa la Copa BH de León. Bueno, y aquí prácticamente fue una repetición en términos de la localización del picheo anterior. Pero ahora Vladimir Guerrero que estaba esperando algo más. Luis Felipe Castillo, el nuevo lanzador por el equipo de las ailes ibaeñas. Contra el peligroso Vladimir Guerrero Jr. que tiene un compañero en segunda base. Castillo trabajando por décima segunda ocasión en la temporada, su efectividad en 3.24. Ocho entradas y un tercio de labor, ha permitido tres carreras donde ha ponchado 10 bateadores. Guerrero Jr., bateador presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es golden. La bola rápida de dos costuras adentro. Dos malas consecutivas para Guerrero. Vamos a escucharlo hablando sobre su cercanía con la ciudad de Santiago. Bueno, me siento bien, ¿sabes? Me siento bastante contento ya que he venido tres veces y gracias a Dios pude estar en el Ainoa aquí. En el 2017 no pude porque tenía molestia y no querían ver si yo me lesionaba o me pasaba algo. Pero estamos aquí, gracias a Dios, y la familia, o sea, la familia media de aquí mismo, cerca, ahí atrás del estadio. Y yo creo que se van a sentir orgullosos de verme jugar aquí, ni en qué sea por televisión, aquí en el estadio Cibao. Sí, ahí está, su familia de Santiago, como decíamos, reside cerca del estadio. Riquelma, su mamá. Sí, pueblo nuevo. Dos bolas, un strike, el conteo para Vladi Jr., que ha fallado dos veces hoy, batea 310. Luis Felipe Castillo, un momento apremiante, aquí vino con el lanzamiento rápido, adentro, y le protesta al señor Acosta. Tres y uno el conteo. Sí, aquí pues un peligro caer por debajo del bate de Vladi Jr. Lo que haría ese Luis Felipe, el framing de Francisco Peña no valió, no le gustó a Harling Acosta. Ligeramente adentro. Tres bolas, un strike ahora. En segunda corre Iván Castillo con un out. Preparado el derecho, su lanzamiento rompiente quedó alto, cuatro malas para Vladi Jr. y los Leones tienen ahora hombres en primera y segunda con un out. En futuro ARS disfrutamos la pelota con COVID o sin COVID, pero no nos confiemos. Usa mascarilla. A cuidarnos todos. Bueno, la regla del mínimo de tres bateadores, Juan, va a obligar a Castillo a enfrentar a Gregory Polanco ahora con el empate en circulación para los Leones. Sí, señor, y esas son de las cosas, ¿verdad? Que hay que acatar, precisamente. Cuando los Leones que están presentando un medio de la alineación... Va a ser limpia sin out al battle, antesalista Vladimir Guerrero Jr., te lo informa presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Enfrenta al zurdo Gregory Soto, la rápida strike el primero. Falló, 63 en el primero, Poncha abanicando en el tercero. Consiguió boleto en el quinto Guerrero Jr. Ha trabajado mucho en los días libres. Batazo entre tercera y short de hit, la brasa de Guerrero. Su primer hit del partido. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, buen contacto aquí por el piso de Guerrero. Primer partido en Santiago, desde su regreso al béisbol dominicano. Buscando su espacio como antesalista en el equipo de Toronto. Fue llevado a salir inicial y estamos viendo un hombre diferente, distinto. Menos libras, pero el swing ahí está.